Muy buenos días a todos y todas, muchas gracias por participar en esta jornada que hemos planificado y denominada lineamientos para regular la producción y difusión de los productos intelectuales o conocimientos generados en el trabajo con pueblos indígenas por parte de las instancias universitarias públicas en Costa Rica. La disertación está a cargo del abogado y notario público Rubén Chacon Castro, don Rubén tiene formación profesional en el área del derecho público, del derecho público de la economía, derechos territoriales y derecho indígena. Posee una maestría de la Universidad de Costa Rica en derecho público, es licenciado en derecho por la misma universidad, lo mismo que notario público. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en donde imparte dentro de la carrera de razonamiento jurídico desde el año 1999. Realiza desde hace más de 30 años estudios sobre la realidad jurídica de los pueblos indígenas, abordando campos como el del derecho territorial, los derechos comunitarios y géneres y el derecho de consulta. Ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, donde ha emprendido numerosas investigaciones relacionadas con los derechos indígenas. Se ha desempeñado como consultor en diversas entidades internacionales como nacionales, entre ellas el programa del Estado de la Nación, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha realizado estudios para la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad referentes a temas de procesos participativos, derechos indígenas a la biodiversidad y procesos de protección de los conocimientos tradicionales. Ha sido coordinador por la Universidad de Costa Rica del proyecto ejecutado con fondos de CONARE, denominado Dinamizando el Derecho Local en las Comunidades de Telire y Bratzi, con enfoque sobre los derechos. Apoyo a los conocimientos y capacidades de personas indígenas organizadas de Talamanca, respetando su cosmovisión para la promoción de su cultura y de los derechos territoriales y ambientales en el periodo 2011-2012. Fue miembro del equipo evaluador de CONARE para cumplimiento de la salvaguarda 4.10 Operación para Pueblos Indígenas solicitada por el Banco Mundial en los años 2011-2012. Ha sido representante jurídico de gobiernos locales indígenas en temas de defensa territorial como litigante en procesos judiciales y administrativos. Este es un resumen del currículum de Don Rubén y vamos a dar inicio a la actividad con una serie de momentos que ya van a comprender durante su desarrollo. Lo que tenemos acá en pantalla es, en apoyo a Sergio, es una manta que se ha colocado en el módulo de educación indígena donde participan el estudiantado y donde han colocado una serie de mensajes y vamos a proceder a hacer un tributo. Bueno, buenos días. Tal vez el primer aspecto que quiero referir, con base en la instrucción que hizo doña Jenny, es que, por supuesto, se ha enfatizado que se trata de una presentación que plantea una serie de ideas y que, aunque se plantea como una propuesta de alineamiento, en realidad, como dice ahí, debe ser entendida como una mera propuesta para efectos de discusión. La residencia fundamental que ustedes tienen ahí es la ubicación de la relación que este estudio tiene con una dinámica que se han dado en el contexto de estas entidades de la UCR, de la UNA y de la UNEDA. Como elemento precedente muy importante que incluso ahora doña Jenny planteó, yo quisiera explicar que la temática indígena que a muchos de los que estamos aquí, y si no a todos, determina una manera incluso de relación de vida, repito, para muchos de nosotros, hace que hoy, en estos días, siendo que vamos a tratar esta temática, no podamos obviar hechos muy trascendentes que han ocurrido en estos días. Y es por eso que yo quise plantear, doña Jenny, un momento de esta exposición previo, de reflexión testimonial de algunos de este tema. Y entonces doña Jenny tenía una intervención que hacer, y no sé si se la pasa a mí, doña Jenny. La Comisión de Educación Indígena, Siguapacó, lamenta profundamente el fallecimiento del líder Sergio Rojas Ortiz. Levantamos la voz para protestar contra el irrespeto de la autonomía de los pueblos indígenas, de sus territorios y su cultura, todo de lo cual Sergio fue un activo y demente defensor. Asimismo, condenamos enérgicamente la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y la pasividad de los gobiernos para atender esta situación. Hacemos un llamado al respeto y a la defensa de los derechos de estos pueblos y a la reflexión y acción para erradicar la intolerancia y el odio que aqueja a nuestra sociedad y construir nuevas formas de convivencia y una cultura de paz. De mi parte, quiero referir que, por supuesto, tengo una posición privilegiada al estar frente a otras personas manifestando lo que yo siento sobre este hecho. Sé que muchos de ustedes lo quisieran hacer ahora. En realidad, esta es una obligada interrupción que tenemos que hacer a esta referencia y no quiero perder, digamos, o invertir mucho tiempo en esto. Solo quiero decir que, en mi caso, tuve una relación muy estrecha con Sergio, con quien comencé a trabajar el tema de la lucha por la tierra desde hace 30 años, mensalito. Y tuve, voy a decirlo así, el honor de ser su defensor, incluso hoy, ¿verdad?, en los procesos penales que él estaba experimentando. Y en ese sentido, quiero decirles que yo soy un testimonio, no solo del compromiso histórico de Sergio, sino de su calidad como ser humano y fundamentalmente como forzador de conciencia, ¿verdad? Y solo, aunque tenía unas referencias que hacer, solo les voy a contar lo siguiente. Hace como 30 años, tal vez un poco menos, el presidente del gobierno indígena de Salitri era un terrateniente no indígena. O sea, de pronto, algunos que no conocen mucho o en la antecedencia de las realidades, el presidente del gobierno indígena, Librado Ábalos, era el nombre, era el que mantenía la acción de desarrollo. Sergio encabeza un movimiento que muchos años después logra sacarlo de ese gobierno indígena y logra hacer prevalecer la posibilidad, que ahora nos parece muy lógica, de que en el gobierno indígena estén solo los indígenas. Estoy diciendo algo que parece una paradoja, pero esta es la realidad. Y lo pongo como antecedente porque es muy probable que ahora, en el curso de las referencias que vemos, el tema de las paradojas se presenten en sus mentes de manera muy frecuente. Porque estas temáticas tienen que ver, si ustedes quieren, con formas alternativas de concebir la realidad. Formas alternativas que, por supuesto, tienen un fundamento. Entonces, cierro esta referencia haciendo ver que en mi caso, y en el caso de muchos de los que están aquí, que aquí veo, hemos tenido relación histórica con estos movimientos. Y lo que ocurrió recientemente no solo es impactante, sino que inclusive a algunos puede ser que hasta nos llene de temor sobre cuál es el futuro. Que en este país, yo no estoy hablando de Ensalite o en Buenos Aires, que en este país se puede dar a razón de estos hechos que han ocurrido. Y nosotros que somos académicos y académicas, creo que tenemos la responsabilidad de llevar la luz sobre, en este caso, la justicia. Quería, repito, hacer esa intervención y les agradezco que me den la oportunidad y de poder expresar esta situación. Sí, doña Jenny pide que hagamos un minuto de silencio, porque, por supuesto, se los pido y lo haremos. Gracias. 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 Entonces, vamos a hacer una introducción sobre esta temática y voy a tratar de hacer un breve resumen de cuál es el objetivo, cuál es el centro de este tema que hoy nos reúne. tiene que ver como bien ahora lo introdujo con que hay una acción universitaria cuyas algunas de sus consecuencias son la de emitir productos cuyo contenido fundamental surge de las dinámicas que se tienen con personas indígenas comunitarias y entonces nos preguntamos cuál es llamémoslo así inicialmente la potestad jurídica que tienen esas instancias universitarias con respecto a llamémoslo así el valor que esos productos tienen y otra vez llamémoslo así en el mercado y entonces para mí es muy importante establecer como punto de partida digamos una serie de preguntas este una serie de preguntas que tienen que ver fundamentalmente siempre pasa con la forma de entender la perspectiva que yo quisiera plantearles a ustedes que aunque yo soy abogado y conozco algunos elementos de esta temática yo no soy nada más que una opinión sobre esta temática sin embargo la finalidad que tengo es la de tratar de demostrarles que la opinión que yo tengo no solo es una opinión fundada sino que además es una opinión que debería de regir la línea de acción en estos temas y entonces hay planteamientos o hay tres preguntas generadoras que ustedes ahí la ven que tienen que ver fundamentalmente con preguntarse si las ciudades públicas tienen limitaciones este con respecto a su relación con las personas indígenas comunitarias es el término que yo utilizo para hablar de las personas indígenas que viven en los territorios y con las comunidades indígenas les ruego que tomen nota de que estoy hablando de dos conceptos o de tres personas que viven en los territorios comunitarias comunidades indígenas y territorio indígena la otra tiene que ver con que si hay algún tipo de conocimiento o práctica que plantee procedimientos especiales a la hora de ser y utilizo el término apropiados apropiados tomados arrancados a veces este por medio de mecanismos de que regulan el sistema de propiedad intelectual y finalmente la pregunta la última pregunta es si hay algún principio que rija el modo de pactar derechos de propiedad intelectual entre sociedades públicas y las personas indígenas comunitarias por un lado y las comunidades indígenas por otro entonces planteadas las preguntas les recuerdo que se trata entonces de una reflexión que las universidades se deben de hacer o se hacen o se han estado haciendo sobre que hacemos con esos productos y entonces vean que yo enfatice hace un momento el tema de mercado y entonces por supuesto que en medio de esta discusión podría haber una polémica sobre si al final los productos que emiten unas universidades son productos que se dirigen o no al mercado y entonces tomando en cuenta eso podríamos entonces determinar ciertos alcances de estos derechos a mi me parece muy interesante que ahora que estaba yo íbamos a comenzar dijeron que es que van a venir varios productores yo no sabía lo que eran productores bueno si sabía que eran productor porque yo veo los Oscars y toda esa cosa son los productores y entonces quise entender por supuesto productores y entiendo que todos son de los medios ¿verdad? los productores que están aquí no digo yo son personas que tienen que ver con el manejo de medios con una finalidad digamos de reproducirlos hacia el mundo exterior y en ese sentido todas las emisiones hacia el mundo exterior provocan desde el punto de vista jurídico todas o muchas de ellas responsabilidades pero además en el caso de los productores deben de conocer que entonces hay una serie de reglas que deben de estar pendientes porque el sistema jurídico consagra la posibilidad de que ciertas personas o ciertas dinámicas puedan reclamar derechos sobre lo que esos productores quieren enseñarle al mundo exterior bueno entonces ese si ustedes quieren es el punto de partida de lo que estamos planteando entonces que quede muy claro que yo no estoy diciendo que los productos que emiten nacionales públicas cumpliendo su fin público sean productos que se sacan al mercado y que por consiguiente deben de ser supeditados a las normativas que tienen que ver con ese tipo de situaciones pero a la vez como lo plantean las preguntas tenemos cuestionamos cuáles son finalmente los efectos que puede haber sobre ese tipo de documentaciones quienes hemos leído a través de la historia bibliografía sobre pueblos indígenas y muchas de ellas nos formó y nos planteó la convicción que hoy tenemos sobre eso es muy probable que hayamos alguna vez visto algún tipo de producción literaria fundamentalmente pero posiblemente hemos seguido la historia de la producción que la UNED ha hecho donde se plantean datos de la realidad de los pueblos indígenas que uno podría preguntarse repito obras literarias o de otro tipo que uno podría preguntarse cuál es el fundamento para creer que la entidad universitaria es digamos la no le van a llamar propietaria es la que domina jurídicamente la posibilidad de hacer que sus que esos productos puedan ser expandidos al mundo exterior ¿verdad? es una pregunta que seguro puede ser que alguno de ustedes nunca se haya hecho yo me la he hecho muchas veces desde alguna vez que hubo una 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 persona que que trabajaba en una institución de esta de la institución superior que hacía este este ¿cómo se llama? música con ocarinas que inclusive alguna hasta personas que este han sacado libros de de poesía libros de historias o de mitos indígenas hasta libros de cocina ¿verdad? o de arte culinario ¿verdad? indígena y entonces uno se pregunta eso y ese si ustedes quieren es el punto de partida de lo que estamos hablando es decir alguno de ustedes diría eso que usted está hablando está regulado y nosotros cumplimos todo y firmamos todos los los documentos que hay que firmar y se acabó hay digamos una tendencia a creer perdón hay una tendencia y hay algunos que sostenemos que eso no es tan así sino que debería haber unos procedimientos que tutelaran de mejor forma esos digamos y voy a empezar a hablar de ciertos temas esos conocimientos tradicionales que de pronto nos apropiamos ahí otra vez uso esa palabra y luego expandimos al mundo exterior ¿verdad? entonces el objetivo fundamental del trabajo tenía que ver con proponer ahí está esta es la redacción pero tiene que ver fundamentalmente con aportar elementos muy básicos sobre esta discusión profeciar insumos para que las personas que trabajan en esto y tienen esto como actividad cotidiana se no sé se cuestionen algunas cosas o si ustedes quieren pongan a prueba sus conocimientos para decir que lo que yo estoy diciendo es una voy a decirlo una charlatanada yo repito he dicho desde el principio pretendo plantearles algo fundamentado porque sí me parece que el mundo de las ideas no escapa de la posibilidad de que muchas veces intervengan los charlatanes y finalmente el objetivo trata de plantear una ubicación de los sujetos a los cuales se refiere el sentido de estos derechos que son como ustedes ven ahí las personas y las comunitarias y las jurisdicciones indígenas los territorios el producto elaborado es un una una especie de documento inicial ¿verdad? que se denomina así y no dejo de advertir y les advierto que eso no tiene que ver con la posibilidad de que yo me pueda excusar en el caso de alguno de ustedes acceder a esa obra y diga no sé que 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 incoherencia este no tiene como un elemento fundamental no 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 tiene que dejarse pasar un elemento que los quiero reconocer que tiene que ver con una falta de de tiempo para poder hacerlo un tiempo muy realmente muy rápido y lo otro de que no he tenido no no tuve la ocasión de hacer la importantísima y científica labor de contrastación ¿verdad? que bueno si ustedes quieren hoy tenemos esa esa oportunidad el estudio concluye fundamentalmente que en el análisis de algunas de las obras este no debería regularse no debería regularse el 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 documento base que define la relación de los derechos entre las partes en este caso las universidades y las personas comunitarias este no debería regularse de la forma como se ha regulado por supuesto y esto es importante decirlo bajo la perspectiva de la concepción del mundo que yo aquí vengo a plantearles a mí no me extrañaría no es que no me extraña estoy seguro que esos instrumentos que se sirven de base para hacer esos contratos pasan por una asesoría jurídica que dice si esto está derecho y entonces yo aquí lo que estoy diciendo es que pienso que que tengo una una concepción distinta a la que tienen mis colegas que analizan esos un rato y los pasan y este fundamentalmente se concluye que hay una vulneración respecto al concepto de conocimiento tradicional a la dinámica del derecho del concepto indígena y a la concepción que marcan algunos instrumentos internacionales sobre el derecho a la participación de beneficios entonces en resumen yo hago una crítica estamos por dicha en los mundos no universitarios lo que es decir la palabra crítica es como un insulto en las universidades la crítica es el punto de partida del conocimiento para los que creemos en la concepción dialéctica por lo menos yo si creo que lo poco que sé lo sé producto de las contradicciones y de la contrastación y entonces bueno yo concluyo eso ahora yo lo concluyo pero no porque yo lo haya inventado yo lo concluyo porque yo estudio realidades de otros sistemas y además tiene que ver con dinámicas que yo he trabajado a través de los años y digo bueno para mí hay estos problemas con respecto a ese a ese análisis y entonces concluyo fundamentalmente que los documentos que yo he tenido a la vista no reconocen una serie como de derechos a las comunidades tienen no hay manera de visualizar cuál es el aporte exactamente que dan las comunidades o las personas ¿verdad? y aquí les enfatizo que estoy hablando entre aportes de las personas y de las comunidades o de las comunidades ¿verdad? no voy a detenerme mucho digo creo que ya quedó claro que yo he planteado críticas y las críticas tienen que ver con eso y muy interesante esta segunda que parece hay que preguntarse si la información que se recibe de parte del trabajo que hacen las universidades son o no conocimientos tradicionales porque son conocimientos tradicionales como que tienen un estatus diferente al de cualquier otra no sé dinámica creativa la pregunta también sería si es que toda dinámica creativa que hay en las comunidades y se extrae de ellas son o no conocimientos tradicionales ese es un tema digamos a discusión y entonces se plantean a través del estudio varias premisas premisas que toman por supuesto que les quiero plantear una especie de estructura deductiva donde yo les voy a plantear unas premisas que espero que me acepten que son reales y sobre esas premisas entonces de ahí determinar que la conclusión que yo planteo es la verdad o si no la verdad aunque si me aceptan las premisas van a tener que aceptarme la conclusión si no la verdad al menos que se trata de una verdad fundamentada ¿verdad? no es entonces otra vez volvemos una expresión de charlatanería y entonces las obras que se regulan en los dos contratos surgen del trabajo que las personas funcionarias públicas referidas en los contratos llevaron a cabo en territorio indígena en labores propias de sus funciones públicas con fondos también públicos en una comunidad indígena esto tiene que ver con el hecho de que en los contratos se le establece a las personas funcionarias universitarias unos derechos ¿verdad? que por supuesto yo voy a partir de esto a mí me llega ese documento y dice que esas personas yo no estoy diciendo que esas personas se están aprovechando y están apareciendo como editoras como creadoras de la obra simplemente la dinámica que yo entiendo se ha dado en esta universidad o en otras es que los funcionarios o los docentes o los universitarios que se relacionan con las comunidades al final cuando sale el producto se les da digamos la categorización de digamos de coautores o de autores y ese contrato además llega al punto de que les da hasta la posibilidad de tener algún tipo de beneficio patrimonial e inclusive de potestad jurídica para determinar quienes pueden llegar a tener beneficios patrimoniales sobre esa obra eso es le estoy contando lo que dice el contrato no le estoy ni echando cizaña para decirles que esas son terribles le estoy diciendo esto es lo que dice el contrato y entonces yo parto y si ustedes quieren las premisas básicamente dicen eso verdad son ocho premisas y hablan de eso las personas comunitarias no son parte dice la cuatro de la comisión interdisciplinaria porque la comisión también aparecía con un derecho digamos patrimonial o con la potencialidad de un derecho patrimonial y entonces yo claro en primer lugar había un problema de tipo instrumental y era que esta comisión no tenía personidad jurídica entonces no puede contratar no tenía plenas capacidades para poder contratar entonces por consiguiente no podía aparecer como un sujeto de derecho o de reivindicación de derechos o inclusive que un sujeto que pudiera desplegar actos con eficacia jurídica plena porque es una comisión digamos este como llamarla no es de hecho porque es institucional es una comisión este digamos para oficial acabo de inventar un término de para oficial y en general digamos lo que se planteaba era esas críticas no no debía hacerse así si ustedes no deberían reconocerse los derechos de las personas que participaron debería preguntarse si alguna esa información es conocimiento tradicional no deberían participar las personas funcionarias como sujetos de con fines patrimoniales básicamente por el hecho que son funcionarios públicos que hacen labores en su actividad propia entonces no deberían sacar provecho digamos no provecho no verdad voy a tratar de decir voy a tratar de entender que si un funcionario de los que estamos aquí hablando fue catalogado como editor y se le dio potestades para poder definir la posibilidad de que otros pudieran eso lo hizo porque hay un machote y ese machote dice eso no es porque el funcionario dijo a ver yo voy a empezar a trabajar con las comunidades indígenas solo si me reconocen que al final toda producción que haya yo voy a hacer voy a tener derechos patrimoniales sobre la misma verdad no creo eso no creo que haya sido de esa manera pero cuando yo veo el documento el documento me dice a mi eso y eso es lo que yo trato de advertir este estudio se refiere fundamentalmente a temas como el quehacer universitario los territorios indígenas las instituciones educativas de educación superior las personas indígenas comunitarias las instituciones de desarrollo y los pueblos indígenas como tal ¿por qué enfatizo esos conceptos? porque absolutamente todos tienen alguna o tendrían eventualmente alguna relación por ejemplo las redes de desarrollo aunque son entidades que no son expresión de la tradición indígena jurídicamente son las que de acuerdo al juramento de la ley indígena y de la ley indígena se conciben como los entes representativos de las comunidades la comunidad indígena es un concepto que la ley indígena establece y dice y es muy importante dice las comunidades son entes no estatales es decir las comunidades no son del estado son dice el reglamento de la ley indígena son van a ser instrumentalizadas por medio de las instituciones de desarrollo quienes las instituciones de desarrollo son los que van a poder representar ante el mundo exterior a la comunidad indígena esto lo dice porque la ley indígena en realidad establece un principio muy interesante en el año 1977 cuando se emitió la ley indígena y reivindica una figura que todavía hoy incluso en el proceso este que estamos hablando lamentable de Salitre se reivindica que es un término que se denomina estructura comunitaria tradicional reivindica o reivindicó del año 1977 que los indígenas tenían derecho a organizarse en sus estructuras comunitarias tradicionales claro hay una reforma perdón hay un reglamento que instrumentaliza esa ley y deciden que la manera como las estructuras comunitarias tradicionales como no pueden ser digamos organizadas de manera este digamos con algún tiempo deciden que sea la ley digna con la que regule eso y digamos ese es el origen de la sociedad de desarrollo en los territorios indígenas y son un elemento tan vital como que en algún momento si es que hablamos de comunidad indígena vamos a tener que hacer relaciones o nexos con la sociedad de desarrollo por eso que está ahí referida es decir que si concluyéramos finalmente que las comunidades indígenas tienen participación en los derechos patrimoniales que puedan surgir de los productos que se elaboran con la con el con el con convenio con las universidades cuando tengamos que hablar con las comunidades indígenas vamos a tener que hablar con las regiones de desarrollo y el tema de los territorios indígenas por supuesto tiene que ver con la jurisdicción este país tiene la característica verdad especial de que tiene territorios indígenas la ley las llamó reservas pero la reivindicación como se llama concordante con la filosofía de los derechos humanos más progresistas hace que cuando el convenio de 139 de la OIT se aprueba en el país en el año 92 empecemos a este darle un nuevo sentido al concepto y dejemos de llamar reservas y a partir de ese momento histórico empecemos a reivindicar por un asunto de derechos humanos un asunto de dignidad humana como territorio un poco lo que pasó recuerda en el artículo 33 de la constitución que antes decía que todo hombre es igual ante la ley y hubo una reforma en el año 99 y ahora dice toda persona es igual ante la ley aquel famoso aspecto semántico que aunque tiene que ver con temas no sé del tipo lingüístico finalmente el objetivo es que lleguen al cerebro y hagan que cambiemos entonces por ahí tiene que ver el famoso lenguaje inclusivo y el otro tema vital que tiene que ver con las instituciones educativas de educación superior y el papel de estas como medios para el logro del fin público ¿verdad? esto es muy importante y digamos en el punto de vista jurídico el determinar que por supuesto en una instancia pública es un medio y jamás es un fin ¿verdad? hay una serie digamos como de problemáticas entonces que tienen que ver con esta discusión que estamos haciendo una de las problemáticas es sobre si hay un derecho ilimitado no hay ningún derecho ilimitado vamos a decir una potestad irrestricta mejor usemos ese término para que quien le dé la gana entre los territorios indígenas hacer lo que le dé la gana déjenme ponernos esos términos estoy seguro que casi nadie aquí lo ilimitó de esa manera yo voy a entrar sin embargo algunas personas que de pronto no se dan cuenta y exponen aquellas concepciones digamos de tipo mesiánico donde dicen no es que alguien diría por supuesto que tiene razón es que si los niños indígenas están muriendo de hambre y están con problemas serios de salud entonces yo tengo el deber de irles a dar de comer y vacunarlos ¿verdad? y hago y hago y hago un silencio de un segundo o sea claro yo parto de que no en todos los casos hay ese problema de salud y el famoso tema de traer de darle de comer digamos entre comillas a los indígenas cuidado no es un problema de incorporarlos al sistema de consumo por ejemplo en nuestro país hay una metodología que se llama el de las necesidades insatisfechas ¿verdad? para determinar quién es pobre y quién no es pobre les voy a decir quién no es pobre aunque vive en la pobreza no es pobre quien tenga un traceto de crédito si ustedes analizan esa metodología se dan cuenta al final que quien tenga una traceta de crédito no puede ser pobre es muy interesante ¿verdad? como los parámetros de la pobreza están definidos por las potencialidades de consumo yo les quiero referir a esto porque de pronto la relación de las políticas públicas estatales con respecto a los pueblos indígenas está muy impregnada de esa idea que nos refería en aquel libro en los años 60 donde contaba que los no indígenas de Buenos Aires veían esas montañas estúpidas y decían ¿por qué esos indígenas tienen tanta tierra? y no la trabajan ¿verdad? y que entonces lo que tenemos que hacer es decían esos no indígenas es meternos en esas tierras para trabajarlas y entonces claro esta perspectiva que les estoy planteando tiene que ver con el planteamiento de un cambio de parámetro o mejor dicho de paradigma sobre qué entendemos por desarrollo por supuesto que desarrollo debe ser que no haya mortalidad infantil y entonces hay que hacer políticas públicas para evitar la mortalidad infantil y delitos indígenas y por supuesto que la gente no sabe ¿verdad? cómo desarrollar esas dinámicas entonces vienen personas que se educan en las ciencias naturales no en las redes sociales y van a poner las vacunas o son los que hacen las campañas de salud en esos territorios y no se puede pedir más ¿verdad? son personas que no tienen ciertas claridades desde el punto de vista de cómo entienden la tendencia social las relaciones entre las personas esto estoy diciendo por supuesto lo digo de manera muy irresponsable pero también lo estoy diciendo con alguna propiedad ¿verdad? la conciencia de algunas personas que trabajan en el sistema de salud y estoy hablando en el tema clínico no es la conciencia que de pronto tiene gente que trabaja en el tema de las tendencias sociales que se relaciona con pueblos indígenas y entonces se plantea como problema ese ¿quiénes pueden entrar? ¿puedo entrar yo a salvar vidas? les advierto que todos los que entran a salvar vidas entran justificando que van a salvar vidas y no es no solo vidas perdón almas ¿verdad? la gente que entra a salvar almas y entonces esta discusión que tiene que ver con el tema del acceso a los territorios se plantea ese tema ¿hay algún derecho para que las comunidades indígenas impidan que una persona entre a sus territorios? yo quiero adelantar y decirle no, no hay ningún no hay ningún fundamento lo que sí hay y ahora vamos a ver con más detalle es la potestad de los pueblos indígenas de exigir que quien entre a relacionarse con ellos lo haga con digamos alguna o bajo algún tipo de directriz que sea concordante con los fines públicos con fines públicos o con fines colectivos esa discusión esta problemática o esta realidad plantea otras problemáticas por ejemplo en el campo de las universidades la referencia que se hace un momento sobre cómo históricamente muchas personas funcionarias universitarios han ido a extraer información a las territorios indígenas les voy a dar solo un ejemplo yo no conozco todavía ningún programa en ninguna universidad pública sobre una estrategia de reivindicación una estrategia de 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 compra de carbono que es una especie de pago de servicios ambientales que este país empezó a meterse hace unos años a través de una estrategia que se llama Red Mass por supuesto que hubo procesos mediante los cuales el estado logró cooptar organizaciones indígenas para que estas desarrollaran si desarrollaran las políticas públicas que el estado ha desarrollado a través de la iniciativa Red Mass no les voy a hacer referencia sobre lo nefasto de esta política o esta estrategia del Mass lo que si es cierto es que la política pública estatal que tiene que ver con la con el mercado de carbono que todavía no se desarrolló en el mundo pero que tiene que ver con el mercado de carbono en el cual Costa Rica tiene hace 20 o 25 años experiencia ya fue impuesta o está en un proceso de imposición a las comunidades indígenas las experiencias que ha habido en el mundo de esta experiencia del Mass ha sido que los pueblos indígenas han perdido sus tierras lo irónico de esto es que vieran que esta estrategia tiene que ver con la venta de carbono o sea tiene que ver con la venta del aire no de las tierras y el problema es que cada vez hay más transnacionales dedicadas a comprar carbono y empiezan comprando el carbono y terminan apropiándose las tierras yo que estuve participando un poco cercano a las críticas a este modelo nunca encontré que el Estado planteara esto que yo estoy contando no porque nosotros lo digamos sino porque el Estado pudo haber visto experiencias en África o en Asia para poder analizar por qué en esos países pasó lo que pasó con las tierras pese a lo que estaban vendiendo era ahí bueno muchas veces las entidades universitarias son una especie de punta de lanza de esas estrategias estatales les voy a decir no porque los funcionarios universitarios seamos perversos es porque mucha gente dice bueno si este país necesita dólares la venta de carbono es una alternativa y me parece lo más razonable dirá un científico y entonces convencido de eso voy a ir a las comunidades indígenas a promover esa idea el problema es que el espíritu crítico jamás existe ahí a la gente la contratan para que le vaya a promover la estrategia de vez más y solo va a promover la estrategia de vez más no va a cuestionar esa estrategia y eso es lo grave de la participación digamos de las universidades en los territorios indígenas no es que yo esté planteando que hay una verdad y esa verdad no se dice no estoy diciendo que no hay la posibilidad de que se desarrollen dinámicas universitarias donde se planteen de manera crítica las propuestas de desarrollo de políticas públicas solo eso es decir estoy hablando finalmente en la posibilidad de que seamos un estado más llamémoslo así transparente eso es todo que cuando hay una realidad que nos imponen nos cuestionemos esa realidad en ese sentido se puede advertir que no en pocos casos en la historia de la relación pueblos indígenas universidades no en pocos casos ha dejado de haber vulneraciones importantes a los territorios y a las comunidades indígenas y entonces aquí es donde planteamos en tema de la problemática que hay una especie de marco que regula o que debe regular la acción ahí dice social pero también puede ser de docencia investigación etcétera de las universidades y ese marco está lo cual es muy lógico dado por el principio de que las universidades públicas deben de cumplir un fin público y el fin público que puede cumplir o que debe cumplir se refiere a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas a desarrollar su cultura es lo más lógico es decir los pueblos indígenas son pueblos indígenas es más hay discusiones ustedes saben teóricas sobre el famoso tema de los indígenas como campesinos no, no los pueblos indígenas son indígenas fundamentalmente porque el centro orbital de su definición es el tema cultural entonces cualquier acción estatal en comunidades indígenas debe tener como objetivo el desarrollo de la cultura y el desarrollo de la cultura no es eliminar la cultura no es ayudar al tránsito de que la cultura deje de ser tal debería ser la de profundizar la concepción de la cultura y ahí ustedes ven una serie como de derechos que surgen de ese derecho fundamental del derecho a la cultura esos derechos justamente son la base de lo que ahora y espero ya ahora ir terminando se plantea el que más me interesa es el derecho a la participación el derecho a la protección de sus conocimientos tradicionales el derecho a la distribución de beneficios y el principio de el consentimiento libre previo e informado ahí está esos son elementos que consolidan la posibilidad de reivindicar los derechos culturales indígenas no es otra cosa que decirles vean cuando se haga acción pública en el territorio indígena que tenga consecuencias de alguna situación hay que analizar o reivindicar esos derechos y entonces frente a la a la al cuestionamiento entre el derecho al acceso o la libertad de acceso y el derecho a los indígenas no a oponerse a que haya acceso sino a que quien entre a los territorios porque repito en este país nadie puede impedir que una persona entre a un territorio indígena déjenme decirlo a mí lamentablemente lamentablemente pero pero seamos realistas y si somos coherentes con nuestra concepción de libertad a nadie debería evitarse la posibilidad de que pueda accesar en este país a cualquier lugar entonces no es posible de acuerdo incluso al artículo 28 constitucional que a una persona se le impide el acceso a los territorios lo que si es posible es que esa persona que va a entrar en los territorios pueda ser sometida a un mecanismo donde se le pregunte o donde se le plante si su ánimo de estar en su territorio es o no la reivindicación del derecho a la cultura indígena y por supuesto que como yo soy abogado todo lo planteo si ustedes dicen de manera muy resumida porque alguien diría bueno entonces que hay que hacer que una persona llene un formulario no sé pero el tema fundamental es que si uno logra advertir que el objetivo de esa incursión del exterior hacia los territorios es incluso afectar el derecho a la cultura debería haber mecanismos y los hay para poder expulsar a esa persona de esa parte pero bueno ok y entonces fundamentalmente digamos ahí está planteado verdad que las ciudades públicas en sus labores de acción social etcétera cumplen fines públicos que podemos llamar universitarios y que esos fines públicos universitarios se basan o se deben de basar en el respeto a las personas que viven en los territorios y en las comunidades indígenas y entonces hay esa digamos esa disyuntiva entre en derechos particulares de adentrarse en los territorios y en las comunidades indígenas de plantear la posibilidad de que algunas personas no entren es justificado la normativa internacional posibilita a los pueblos indígenas recuerdan el principio del procedimiento libre previo informado a cuestionarse quién entra y quién no entra a cuestionarse si una política pública que el estado considera que es la más conveniente podría o no desarrollarse en los términos que el estado quiere no es que se pueda oponer a la política pública yo mantengo que sí pero bueno en general no se trata de oponerse a la campaña de vacunación del ministerio de salud se trata de entender en qué consiste el tema de la vacunación pero además y lo dice el conveniente en hacer a los indígenas partícipes de ese sistema de forma que en el futuro son los propios indígenas los que hacen esto que yo sé que por lo menos en el ánimo de por la experiencia que yo conozco de las universidades así eso se va es formar gente sino que ya hay gente este indígena bueno aquí está Noemi como un ejemplo que nace en una comunidad tiene una convicción y una concepción del mundo basado en sus tradiciones y se incorpora en el sistema digamos dominante y trata de que el sistema dominante entienda las realidades de sus territorios ok y entonces brevemente se plantea que la manera de tutelar el tema de los derechos de los derechos que surgen de las dinámicas los derechos que surgen de las dinámicas de las relaciones entre las universidades y las comunidades cuyo producto es una obra etcétera hay una serie de normativas en este país que posibilitan la protección de esos derechos y esos son y muchos de ustedes las conocen porque han probado esos temas ¿de qué se trata aquí? de decir vean esa esa nomenclatura que hace la normativa nacional no es la única hay otras pero parece que no se conoce mucho ni está incorporado por supuesto en la ley de derechos de autor ni en la ley que regula todo el sistema registral de propiedad industrial etcétera tiene que ver con esto tiene que ver con que hay vean que hay planteado directamente e indirectamente hay cuerpos jurídicos que tutelan la posibilidad de que se trate de manera distinta o si ustedes quieren de una manera fuera de este contexto el llamémoslo la regulación normal el tema de los conocimientos tradicionales sobre los derechos de las comunidades indígenas a esos conocimientos vean esa normativa y ahora lo vamos a ver con algún detalle por ejemplo plantea vean el artículo 8J del convenio de universidad biológica dice que hay obligación de los estados suscriptores Costa Rica es uno de ellos de que los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales sean respetados preservados y mantenidos es un convenio internacional el famoso convenio del río es el punto de partida de cualquier referencia que haga cualquier persona que hable del tema ambiental y dice también en la última parte que está en rojo que las comunidades estas comunidades tienen derecho a gozar de los beneficios que se derivan de la utilización que se haga de esos conocimientos innovaciones y prácticas tradicionales les aviso que este artículo ha sido criticado porque entonces lo que se plantea algunos de ustedes que conocen de temas ambientales o derecho ambiental en derecho ambiental hay un principio que se llama el principio algo así que dice como que el que contamina paga de hecho todos lo conocemos porque es el principio que en este país rige el derecho ambiental el que contamina paga así claro de hecho muchas normas están planteadas en el sentido de que una persona hace tal cosa y lo que tiene o lo que deriva de la responsabilidad de eso que hizo es una multa bueno muchos opinan que este 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 8J en realidad lo que hace es que posibilita la mercantilización de las digamos los conocimientos de las innovaciones y las prácticas de indígenas porque posibilita que los indígenas puedan exigir una distribución justa de beneficio algunos dicen como vamos a ver ahora que no que ni siquiera debería haber distribución de beneficios porque ni siquiera debería haber apropiación de esos derechos yo quiero adelantar diciendo que si creo que en algunos casos eso debería ser en otros no nada más estoy contando cuáles son las tendencias que hay sobre esta temática y en el tema del conocimiento tradicional es muy importante y es la concepción de que es un conocimiento tradicional se acuerdan que al principio les decía que tenemos que preguntarnos cuáles eran los derechos digamos tutelables y cuáles eran los derechos que podían o no de algún modo reivindicarse para apropiarse de ellos desde el punto de vista jurídico bueno pues me interesa que entendamos bien cuál es el concepto de un conocimiento tradicional y entonces por supuesto que los que los que leen este párrafo dirán que un conocimiento tradicional es todo conocimiento de una comunidad que se mantiene a través del tiempo y que tiene por supuesto una 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 manera de utilidad ¿verdad? utilidad y utilidad no significa que todos lo conozcamos por ejemplo hay conocimientos tradicionales que solo conocen las propias comunidades quiero decir en este país aunque no hay comunidades no contactadas ¿verdad? hay conocimientos tradicionales que nadie conoce digo ninguna persona que no sea o del grupo o del clan indígena que lo mantiene o de la propia comunidad o sea la gente no indígena no conoce esa información entonces vean que el tema de utilidad tiene que ver con ya sea que yo lo mantenga de manera restringida o lo mantenga de manera muy amplia y entonces sobre el tema este tema surge el principio que ahora se plantea sobre que para tutelar estos temas ¿verdad? estos temas que están aquí tutelados ¿se acuerdan? como ha dicho la propiedad intelectual para tutelar estos temas habría que crear y así lo plantea desde la la OMC hasta cualquier entidad en el mundo que esté planteando la forma de regular estos asuntos los denominados derechos subgéneres o derechos especiales en general el derecho subgéneres tiene que ver con que debe crearse un derecho especial para poder regular temas que la normativa no subgéneres o sea normal no puede tutelar ¿cuál es el ejemplo fundamental? los consienzos racionales que como ustedes ven dice la ley de diversidad de este país que lo que hace es instrumentalizar el convenio de Río dice vean al final que esos consienzos racionales no requieren declaración previa reconocimiento expreso ni registro oficial es decir que para yo reivindicar un derecho un consienzo racional yo no tengo que alegar que vea ese consienzo racional porque lo tengo inscrito en el registro o porque lo he patentizado o porque lo he de acuerdo vamos a ver porque me lo he apropiado y por qué existe eso porque con eso se evita que haya ciertos intereses como ha ocurrido a través de la historia fundamentalmente de la farmacología que se apropien de esos recursos diciendo yo lo patenticé claro habría que demostrar que trata un consienzo racional para evitar que haya patentización o registro entonces en ese sentido el pedido fundamental es que las invenciones que son los socios racionales o culturales en dominio público no son susceptibles de ser protegidos por medio de mecanismos de operación intelectual esta forma de concebir los socios racionales es una forma de vamos es un derecho denominado subgéneris porque es un derecho especial ahora es muy importante decir esto no es que los derechos subgéneris no se puedan inscribir porque inclusive el término de derechos subgéneris surge cuando las las personas que empiezan a desarrollar el tema de computación empiezan a desarrollar un tipo especial de propiedad intelectual que es la propiedad que viene de los que saben de computación saben un poco de eso o sea son programas especiales de ahí surge el concepto de derechos subgéneris pero digamos el derecho alternativo que empieza a reivindicar estos principios retoma el concepto de derechos subgéneris para decir que es ese tipo de derechos que además surgen como ustedes lo ven del artículo 82 de la ley de diversidad que del año 90 y pico planteaba ese tipo de derechos como subgéneris lo que estaba diciendo es estos derechos son especiales estos derechos no se pueden regular basado en la finalidad de la mercantilización que fue lo que dije hace un momento al principio no son derechos mercantiles claro la contradicción es que si ustedes leen el artículo 8J al final pareciera que si son mercantiles porque si uno habla de beneficios es porque yo regulé la posibilidad de sacar beneficios de eso entonces lo que dicen las comunidades tienen derecho a que si hay beneficios se beneficien valga la redundancia de eso esa digamos contradicción les advierto la quiero enfatizar pero ya ha sido resuelta ya no hay ninguna contradicción lo que hay son si ustedes tienen dos corrientes la corriente que dice que si es posible patentizar déjenme usar ese término los contenidos regionales en cuyo caso las comunidades indígenas tienen derecho a tener beneficios a exigir beneficios no a tener y los que dicen que los contenidos regionales simplemente no se pueden registrar luego está el tema del contenimiento libre previo informado que es un ya lo dijimos es una especie como de método que debería usarse cada vez que hay una relación con las comunidades indígenas además las universidades las usan constantemente el tema del consentimiento previo todo se conoce bueno ese es un principio fundamental que es lo que lo que quiero enfatizar es que frente al tema de que no se puede exigir el derecho de acceso de las personas y las empresas a los territorios si se puede exigir este tema de la exigencia de que haya consentimiento libre previo informado cuando se dice que sí que se acepta tal política pública ok entonces vamos a ver vamos a contestar esas preguntas y con eso terminamos en su relación con personas indígenas comunitarias dentro de los territorios indígenas la acción social universitaria pública debe ser como un como fin debe tener como fin el logro del derecho de los pueblos indígenas de la cultura solo ese ninguno más no el logro de que el minaje desarrolle su estrategia de redes más eso es algo accesorio no no el único fin el fin concordante con la ideología y el sistema de derechos humanos es este no puede haber otro fin profundizar desarrollar defender los derechos culturales dirían algunos cualquier otro acto es un acto ilegítimo es un acto que una entidad de derecho público que se pasa en el principio de ilegalidad que el artículo 11 de la constitución no podría ser otra cosa que no sea esto la otra pregunta cuando se dan relaciones entre estos entes universitarios y las comunidades ancestrales si en esas relaciones se tratan con señores nacionales al estar estos regulados por instrumentos jurídicos nacionales internacionales que posibilitan estudiar los conocimientos y las asignaciones y prácticas de las comunidades indígenas según el artículo 8J se define esta como derechos y géneros y tales conocimientos al implicar un tipo especial de derechos no son susceptibles de ser protegidos o apropiados por medio de un mecanismo de propiedad intelectual digamos mercantil vamos a llamar así y la última pregunta los demás derechos que no sean conocimientos tradicional y esto está en si podrían ser tutelados por el sistema de protección de derechos de propiedad intelectual siempre y cuando cualquier relación con comunidades indígenas se basa en el principio del consentimiento en el cual el proceso de información vean que interesante una cosa es consentimiento libre previo informado y otra es información previa y libre son dos cosas distintas uno es la acción en la cual yo digo si está bien y la otra es la responsabilidad que yo tengo de dar toda la información para que aquel me diga si está bien entonces no hay que confundir esos dos términos yo diría que lo dejaríamos ahí para efectos que me parece que ojalá alguien tenga alguna más que pregunta hasta objeción verdad pero de eso se trata entonces quisiera como abrir esa posibilidad muchas gracias entonces abrimos este espacio de preguntas comentarios aportes no así puedo hay que ser con micrófono para se oye es que este no se escucharía aquí en el parlante pero voy a si así muy brevemente tres 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 asuntos si el primero es sobre yo creo que la ley indígena y el reglamento es parte de un prejuicio que que he estado yo trabajando en estos días y es el prejuicio típico de cuando una comunidad como nosotros trabaja con una comunidad como la indígena que es básicamente una una comunidad otra que se ha trabajado la alteridad en filosofía es decir los pueblos que trabajamos con una alteridad otra con como es tendemos a simplificar y a y a reducir totalmente es decir todos los africanos son así todos los africanos son negros si bien de tal manera es decir entonces reducen áfrica a una cosa x o y o z o los europeos no los europeos son así punto entonces ya yo estoy tratando de superar esas cosas de que digan los europeos son así son x y o z y yo creo que ahí el problema de la cuestión de comunidad indígena es que creo que partía de un prejuicio que tiene que ver con la cuestión ideológica de la alteridad en la ley indígena porque plantea que los indígenas son masas pensantes esa idea de que los indígenas son todos una masa pensante que todos piensan igual verdad el indígena piensa así o el indígena piensa x los indígenas viven de tal manera o los indígenas son x y o z es decir yo cuando me encuentro en el territorio bueno yo no he visto eso verdad es decir los indígenas no piensan x ni piensan y ni viven de tal o x manera sino que son sociedades muy complejas por dentro es decir y son diversas por dentro es decir así como san pedro montes digo que es diverso le puedo comentar que chirripó por dentro es muy diverso es decir hay muchas personas hay 10 mil personas ahí hay tendencias políticas ideológicas posiciones x y o z gente que piensa que yo etc entonces como usted cuando dice la ley cuando dice como es que se llama que la comunidad indígena es como si la comunidad indígena pensara x y o z pero la comunidad indígena no puede pensar x y o z quienes piensan son los seres humanos que forman parte de la comunidad y esas comunidades son diversas y ahí viene el problema de la legitimidad que tienen las asociaciones de desarrollo porque hay gente que no comparte las posiciones de las asociaciones de desarrollo porque las asociaciones de desarrollo son controladas por x y o z grupo y hay un x y o z grupo que no comparte esas posiciones entonces será una observación es decir sobre sobre ese asunto y lo otro es ya una 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 pregunta verdad ah bueno la segunda perdón porque lo segundo es que hay un problema también en la ley indígena que también he estado trabajando es decir porque bueno yo trabajo en el área de lengua es decir y es que no le permite a los pueblos trabajar de manera orgánica están totalmente desgregados y eso hace que no puedan tomar una serie de decisiones que son importantes como si ocurre en otros países y voy a dar el caso de los cuna que tienen un congreso nacional cuna donde están representados todos los cuna y que es como el máximo órgano que gobierna el pueblo cuna entonces el congreso nacional cuna dice vamos a hacer x y o z es decir y legalmente tienen esa potestad verdad es decir y me refiero por ejemplo a la gran reforma ortográfica que sufrió la lengua cuna hace 5, 6 o 7 años es decir ahí están representados todos los cunas es decir todas las comunidades cunas y ellos en conjunto deciden que van a hacer con su ortografía en su lengua perfecto pero aquí no hay un congreso nacional cabecas ni un congreso nacional bribe lo que hay son comunidades digregadas y hay una serie de situaciones que no se la pueden apropiar una comunidad es decir no puede apropiarse de como es que se llama de la lengua porque la lengua también es de la estrella y entonces tienen que dialogar con la gente de la estrella es decir porque quienes detentan de todo es todo la lengua es de todos no es solo de chirripó también es de la estrella y también es de Ujarrás y de Nairi Aguarí pero resulta que no hay un espacio legal donde el pueblo como tal todo el pueblo es decir pueda discutir este tipo de cosas y yo creo que esa es una deficiencia que yo encuentro en la ley indígena porque lo que hay es una serie de asociaciones diferentes y digregadas entonces eso genera una fragmentación que a mi me parece que también genera un problema en derecho y lo último si ya es una pregunta es decir y aquí tiene que ver como es que se llama con las cuestiones del conocimiento tradicional ciertamente aquí habría que es problemático porque digamos hay cosas que no pueden ser sujetas de derechos pero si como que se llaman las versiones veamos un caso nuestro yo entiendo que la historia de la caperucita roja es un relato tradicional aquí nadie puede ser dueño de la historia de la caperucita roja hasta donde yo entiendo pero si yo hago mi propia versión mía mi versión de la historia de la caperucita roja contada con mis propias palabras yo si tengo derecho sobre mi versión de la caperucita roja no sobre el relato de la caperucita roja que no es de nadie o es de todos no sé cómo decir eso pero si sobre mi versión de la caperucita roja entonces yo creo que gran parte de eso también pasaría la misma lógica dentro de las comunidades indígenas entonces son tres consideraciones el tema el tema del continente transnacional lo que pasa en Río en el 92 es que hay un movimiento muy interesante muy progresista inclusive que empieza a oponerse al derecho que tenían hasta ese momento las grandes transnacionales que se apropiaban del continente transnacionales para el famoso tema de los fármacos era mucho más fácil ir a donde unos indígenas y preguntarle cuál era la hojita que les ayudaba a evitar el dolor de estómago que no sé dedicar no sé cuántos cientos de miles de millones en laboratorios para ver cuál hojita era la que quitaba el dolor de estómago pues el famoso tema de los genes de los indígenas no de los genes por cierto del proyecto de genoma humano de Estados Unidos entonces en ese sentido si hay o sea habría que entender el derecho como una especie de propuesta de progreso y bajo la adopción de los derechos humanos una especie de propuesta donde cada vez se tutela con más ahínco más profundidad la dignidad humana por supuesto que si ustedes quieren podemos discutir que es dignidad humana pero bueno en términos generales de lo que se trata yo diría que por supuesto la ley indígena yo dije que es del año 77 imagínate que la ley indígena para referirse a las comunidades indígenas las denomina grupos étnicos que era era la referencia digamos que estaba en boga en la academia para referirse a esas personas que son etnias no sé si ustedes han puesto a pensar ¿verdad? yo les pregunto ¿ustedes de qué etnia creen que yo soy? y todos me vuelven a decir no, usted no puede ser de ninguna etnia pero si es una persona medio medio este no sé con rasgos indígenas uno sí puede creer que es etnia porque el concepto de etnia que viene un concepto desde los griegos tenía que ver con la manera como los griegos se referían a los invasores que les dominaba etnias y entonces todo eso se arrastra de manera prejuiciosa y por eso los antropólogos en los años primeros años del siglo XX empiezan a caracterizar con etnias y puede ser de grupos étnicos ¿qué pasó? y lo dije hace un momento se reivindica la concepción de que ahora llamamos comunidades indígenas o pueblos indígenas entonces es cierto que la temática de que de lo que yo puedo de introducir de innovación hace que un conocimiento tradicional no sea un conocimiento tradicional es cierto es más en eso consiste la discusión que hay en los estrados de la OMC entre las farmacéuticas y algunas digamos grupos que defienden el conocimiento tradicional indígena en que ellos tratan de decir es que no pero es que yo introduje no sé aquella se acuerdan el cornflex que le ponen ocho vitaminas ¿verdad? no es el mismo cornflex es que tiene ocho vitaminas esa discusión que parece muy digamos sin sentido es una discusión fundamental porque tiene que ver con que y es otra discusión más política con que alguien decía que en el Amazonas o en las selvas tropicales estaba la cura del cáncer claro cuando esa cura del cáncer se dé lo que esperamos y esa es un poco la doctrina de los 8J es que las comunidades que han desarrollado el conocimiento tradicional para determinar que ciertas plantas tienen ciertas propiedades se puedan beneficiar entonces digamos que eso sería entonces me parece muy valiosa su referencia pero si quiero ubicarlo de que la ley indígena no es la panacea la ley indígena si es la ley más progresista a finales de los años 70 que hay yo diría casi que en el mundo y lo peor es que la ley indígena todavía hoy pese a esas referencias se mantiene como una ley muy progresista al grado de que el convenio central de la IT hace una referencia sobre la concepción de quien es indígena que casi se ajusta a lo que dice la ley indígena y sobre el tema de que y es cierto hablamos de los indígenas yo quiero decir yo aquí no he hablado yo aquí estoy hablando del tema de los derechos de los indígenas no de los derechos de los cabecas de los derechos de los bribris porque son realidades distintas sin embargo la ley desde el punto de vista político eso a veces no se entiende yo no aconsejaría nadie aconsejaría que los bribris hagan su propia lucha la lucha de los indígenas lo que pasó ahora en Salitre es cierto que pasó una comunidad bribri que yo lo enfatizé pero es un problema de la problemática de la tierra que viven los 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 cabécares que viven los noves los bruncas entonces en ese sentido yo diría que entendido así ve ya no en la referencia que usted hace que me trae repito muy atinente sino más bien en la reivindicación de tipo político y en la reivindicación de tipo jurídico y por supuesto y esto es muy importante y creo que tenemos que tomarlo en cuenta este tipo de observaciones digamos específicas hay que tomarlas en cuenta para poder como se llama enmarcar mejor la supuesta teoría que estamos tratando de hacer decir bueno si hay que entender entonces que estamos viviendo como indígenas y no y para efectos de que no se confunda de tal manera que le agradezco porque me parece muy pertinente la observación que hace bueno primero si me podría explicar otra vez la diferencia entre información previa y libre y consentimiento libre previo informado que no me quedó muy claro después quisiera saber si la lengua se toma como conocimiento tradicional o no esto porque digamos si las comunidades indígenas por ejemplo deberían percibir un beneficio y ahora todas las marcas se le pone algún nombre indígena se me ocurre lo de Colby por ejemplo ellos deberían percibir un beneficio por esto ya que se está usando un término de su lengua o no verdad y por ejemplo ya para las producciones de la UNED si hay algo que se ha traducido interpretado cosas así este supongo que se debe se debe dar como todo el crédito de traducción o de colaboración en ciertas partes de interpretación o algo así por el estilo pero digamos cuál es no sé cómo preguntarlo digamos si ahí en esa parte del derecho cómo se toma si de propiedad intelectual o derechos conectos o qué tipo de derechos se aplica después en las mismas producciones por ejemplo hay que validar en algunos casos los conocimientos o el contenido que se está haciendo y usted decía que la ADI es como el medio para relacionarse con la comunidad qué pasa si uno bueno antes se le decía informantes en lingüística digamos entonces qué pasa si hay alguien que le colabora a uno y uno valida toda la información ahí se hace esa validación por medio de esa única persona o se debe comunicar a cierta cantidad de personas de la comunidad y después qué sucede con la reproducción de información que ha sido mal interpretada o mal traducida por ejemplo se me ocurre el caso de Sibu que siempre se equipara a Dios y no es Dios sino otro tipo de y esto sucede mucho digamos en cuestiones artísticas bueno en los videos de la unidad a mí me hace mucha gracia porque traducen a diferentes lenguas indígenas y está mal traducido no se hace una interpretación por ejemplo en las cuestiones de matrícula no se hace una interpretación de todo lo que está en español sino que se hace una traducción literal y esa es mala información a la comunidad entonces siento que las universidades estamos restringiendo el acceso a la información verás ¿verdad? entonces ahí ¿cómo se puede manejar eso? Bueno primero dijimos que hay un principio que es el consentimiento libre previo informado es un principio que creo que todos conocemos porque todas las universidades tienen formatos o formularios de consentimiento libre y toda esta cosa claro ¿cómo hago yo para que una persona llene y me firme el formato del consentimiento libre e informado? explicándole eso es la información libre y previa y libre significa tal vez yo siempre he planteado libre significa que yo no sé no tengo ninguna restricción para poder ser consciente entonces yo debo desarrollar un mecanismo para ser consciente la persona de lo que va finalmente a firmar entonces una cosa es la información previa y libre información previa pone no que después ah es que nosotros fuimos ahí para dejar tal cosa no no es que antes de ir hay que le darlo claro y la libertad tiene que ver con eso entonces al final el derecho es el derecho al consentimiento libre pero informado ese es el derecho ahora en cuanto al tema ese de la lengua verdad que seguimos llamando lengua tal vez los que más saben sobre esto yo sigo aunque no sé mucho de esto pero yo sé alguna vez la discusión de esto es que el artículo 36 de la constitución dice dice que este el dice así el 76 el español es el idioma oficial de la nación no obstante el estado de la edad por el mantenimiento y cultivo de las lenguas no idiomas indígenas nacionales verdad seguramente desde cierto formato lo que hablan los indígenas no son idiomas sino son verdad toda aquella idea de que son estructuras mucho más desarrolladas pero bueno yo creo que yo tengo elementos para decir que son idiomas pero bueno no nos ignoramos pero bueno yo tengo elementos para decir que son idiomas pero vea la referencia despectiva que dice el idioma es español pero el estado de la lengua siempre hay una supeditación bueno sobre eso si ese derecho el supuesto derecho de personas o de empresas de apropiarse de términos por supuesto es un tema discutible de hecho la propia ley de Conay desde el año 73 establecía un inciso que todos peor que todos los nombres y emblemas indígenas eran propiedad de Conay eso es peor pero bueno no no perdón no estoy hablando del pasado es lo que dice la ley vigente de Conay que es de el año 73 entonces esa discusión está está en la agenda en la agenda de la lucha por la reivindicación del derecho cultural indígena este tema está en la agenda y un poco la idea es que la gente se organice para que empiecen a caer algunos entonces ese es uno de los temas y sobre el tema de que usted pone del traductor yo enfatice mucho en la diferencia entre persona indígena comunitaria y comunidad indígena yo diría que no le voy a responder diciendo cuál es la a mi vista de la respuesta si hay que hacer un estudio hay que hay que enmarcar los alcances de qué va a ser la persona indígena comunitaria y qué va a ser la comunidad indígena y sobre eso determinar si esa persona porque esa persona indígena comunitaria podría transgredir a la comunidad indígena si expone conocimientos tradicionales teóricamente digo en una estructura digamos deductiva esas premisas podría ser y este el tema del conocimiento es y reivindico perdón insisto es es la figura que no está sujeta a ser apropiada todas las demás sí cuál es la diferencia entre el conocimiento y cualquier otra expresión indígena que se recoge en un producto universitario cuál es la diferencia la que nos marque la definición de conocimiento la que define qué es conocimiento digo en este caso se trata de un tema discutible se trata de que haya digamos una expresión una una convicción de plausibilidad que le permita a uno decir esto es conocimiento esto no es y definido que no es conocimiento si le digamos que es conocimiento habrá que preguntarnos si esa referencia que hace esa persona es una referencia que toma de la comunidad y por consiguiente debería haber una institución de beneficios porque esa persona tomó o sabe eso tiene esa inteligencia esa inteligencia la tira al mercado y el mercado la convierte en dinero y entonces esa persona que se gane solo esa persona esa plata para seguir esos términos no parece que no es justo digo no es justo que mercantilice con los conocimientos regionales pero bueno si llegamos al punto que solo esa persona se gane eso entonces ahí lo que quiere decir va a haber que hacer una discusión va a haber que hacer un análisis de cada caso lo que si es cierto es que los conocimientos regionales no deberían ser registrados o patronizados y este el tema de la si el tema de la traducción no lo entendí bien pero 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 si hay una usted dice bueno si es que alguien traduce mal si pero pero bueno tendría que ver no sé lo lógico sería que si se va a traducir una 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 intervención de un indígena lo lógico sería que hubiera un indígena que lo tradujera y no no todos los indígenas conocen bien verdad porque hay hasta el famoso tema de los noves y los noves bucle verdad que hay una diferencia entonces entonces hay que ser alguien no por ser nove yo entiendo todo lo que dice nove bucle por ejemplo entonces ese tipo de cosas serán las que en la práctica habrá que determinar desde el punto de vista digamos de la gestión digamos administrativa digamos de esa manera bueno lo mío no es pregunta sino más bien diría alguna recomendación o algunas ideas con la que podríamos trabajar como académicos o como instituciones públicas educación superior y tiene que ver con todo lo que hagamos desde nuestro quehacer con referente a la temática de pueblos indígenas en todos los campos yo sé y conozco toda la trayectoria de don Rubén y el conocimiento que tiene la parte legal digamos que los indígenas no conocemos ni manejamos bueno ni la mitad del vocabulario muchas veces este que he conversado con don Rubén y en esas temáticas le digo no háblamelo en español y clarito porque con los términos de abogado o sea uno no entiende gran cosa y menos las poblaciones indígenas que que no manejan mucho esos términos entonces es bastante difícil pero cuando trabajamos con poblaciones indígenas en X temática o por ejemplo este tema que es muy muy delicado y que nos reclaman o sea cada vez que vamos a poblaciones indígenas y queremos hacer algún trabajo con muy buena intención siempre bueno no siempre eso no ha sido realmente la historia en general porque nos lo reclaman y con toda la razón que hay que ha ha habido mucha gente malintencionada que haya llegado a las poblaciones a buscar información y partes sin novedad nunca hubo una devolución entonces son hoy día más como más este reservado y receloso en ese aspecto y con toda la razón entonces al nosotros trabajar con poblaciones indígenas pues primero ganar esa credibilidad que muchas veces a lo largo de la historia se ha perdido y se ha perdido por 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 cosas incorrectas o procesos incorrectos que se han realizado entonces de repente como instituciones públicas de educación superior hablamos de temas indígenas no siendo indígenas es una doble responsabilidad y en este aspecto a mí me gustaría que en espacios como esta como esta se pudiera tener las dos versiones que considero que sería mucho más valiosas y ricas porque a lo mejor podría haber hasta un debate entre las dos partes este eso por un lado porque es muy difícil dar una opinión desde el punto de vista cultural llamémoslo de forma general no de una cultura nada más de forma general de diferentes culturas indígenas si no se conoce si no se vive por otro lado una de las cosas de las que se refirió ahorita el compañero y creo que ahí tenemos una gran responsabilidad también de dar ese acompañamiento y poder crear de forma conjunta poblaciones indígenas universidades formas de trabajar recuerdo que en algún momento se habló de protocolos para trabajar con pueblos indígenas que al final no sé si se concretó si se quedó por ahí y todo lo que se pueda construir en forma conjunta realmente tendría mucho más validez que hacerlo a nivel institucional solamente o desde las nuestras oficinas creo que ese espacio que puede tener de trabajo las poblaciones indígenas sería un insumo valioso para que las universidades públicas tengan bueno más claridad de cómo trabajar con pueblos indígenas y sí o sea lo que decía el compañero pues es muy válido hay muchos temas en la que se puede trabajar de forma conjunta de forma colaborativa y poder conocer un poco más de cerca las diferentes culturas yo soy de la cultura maleco y yo no puedo hablarles de la cultura abribri puedo hablar y quizás no el 100% de todos los pormenores de la cultura maleco pero puedo hablarles en maleco y puedo orientarles en muchos temas de mi pueblo indígena pero no puedo representar a la población maleco que son otra es otra cosa diferente en las universidades nos exigen hacer proyectos según las líneas estratégicas de nuestras universidades y si por ahí pero quién piensa en las líneas estratégicas de las poblaciones indígenas siempre he dicho a mis compañeros cuando hablamos de objetivos al plantear proyectos los objetivos de quiénes de la universidad y dónde quedan los objetivos de las poblaciones indígenas de repente cumplimos nuestros objetivos pero no llegamos ni a la mitad de las expectativas de las poblaciones indígenas por una simple y sencilla razón porque no construimos los objetivos con ellos ni desde el punto de vista de ellos sino que llevamos ya el asunto cocinado Siguapacó ha hecho un gran trabajo que en algún momento participé y podría rescatar que es uno de los trabajos más respetables y más admirables porque primero porque están trabajando con una de las poblaciones que más lo necesitan en donde las universidades públicas menos han trabajado y porque es una de las poblaciones que menos formación en educación superior tienen sus habitantes y hay mucho que hacer todavía y el trabajo que se ha realizado desde Siguapacó ha sido un trabajo colaborativo muy de cerca con las poblaciones cabécares y los mayores y los habitantes de la comunidad que no siempre pasa digamos en todos los trabajos que hacemos con poblaciones indígenas entonces más bien es un llamado a la reflexión para que podamos desde nuestro quehacer desde las universidades públicas buscar las formas las estrategias de cómo trabajar más de cerca y de forma colaborativa y no desde la individualidad que podamos dar ese acompañamiento porque bueno todo lo que nosotros nos está aportando Rubén para nosotros como académicos y aquí digamos estoy como académica de cierta forma porque sigo siendo maleco en primer lugar pero el manejo que puedan tener ustedes sobre la temática que Rubén está hablando el manejo es mínimo o casi nulo de las poblaciones indígenas para poder defender sus derechos en esta temática me explico entonces es muy importante también esa otra parte ese otro trabajo que se puede hacer con las poblaciones vamos solo falta una intervención de una vez buenos días gracias don Rubén por la exposición que usted acaba de realizar yo tengo algunos comentarios en relación con la relación universidad que es el tema básicamente de su exposición con los productos si se le quiere llamar así donde participan donde tiene que ver conocimientos tradicionales folclor incluyamos también lo que la organización mundial de propiedad intelectual ha establecido algunos de los expertos que viajan por el mundo es que la forma idónea de proteger esto porque como usted dice conocimientos tradicionales folclor no se le puede atribuir la autoría a alguien particular desde cuando son desde tiempo inmemorial entonces básicamente el modelo que entiendo yo que se sugiere que se le aplique es el modelo de los derechos conexos ¿verdad? entonces la universidad tiene que tener clara que que sí que puede perfectamente proteger y en eso me gustó mucho la exposición tiene todo el derecho esa cámara es de la universidad no hay ninguna discusión pues yo creo igual que a quién se licencia y en qué términos eso es otra cosa después el uso y si se retribuye o no se retribuye eso también es otra cosa pero lo importante es que esté protegido y si se retribuye por disposición de la ley el 50% le corresponde entonces pensemos en el folclor a artistas que hayan participado en la producción entonces creo que ese sería digamos el el modelo a seguir para la universidad y que estemos claros digamos de que lo que se produzca acá el el formato por decirlo así que tiene esos contenidos le pertenece a la universidad ok por disposición de la ley de derechos de autor y de derechos conexos y su reglamento en cuanto al asunto del vocabulario que ahora mencionó la la compañera este la posibilidad de apropiarse si existe la posibilidad de apropiarse de términos siempre y cuando estén relacionados con el producto o servicio al cual pretendan distinguir entonces por ejemplo Apple también verdad es pertenece a un idioma extranjero está protegido acá es un término de uso común sí pero relacionado con las computadoras no tiene absolutamente nada que ver yo ignoro que significa Colby si alguien sabe Rana habría que ver si hay el registro bueno pero Rana aplicado a telecomunicaciones la misma analogía con Apple verdad aplicado a telecomunicaciones pues nada tiene que ver a la hora de establecer la traducción entonces yo puedo traer igual un término ruso ok traducirlo y si cumple con los requisitos que establece la ley de marcas que sea distintivo que no sea un nombre de uso común y que no sea descriptivo no hay absolutamente ningún problema ese es mi punto de vista este no sé si estoy viendo todo desde una perspectiva más legal digamos que de estos convenios que usted ha mencionado don Rubén repito por ejemplo los los tejidos indígenas es muy importante que se sepa también que existe un mecanismo que son los dibujos industriales un mecanismo de protección también por esa vía esta universidad ofrece una maestría en propiedad intelectual y estamos en un proceso de rediseño ahí y creo que es importante vamos a incluir estos asuntos en el rediseño de lo que son los conocimientos tradicionales y el folclore creo que ya estaba mencionado en alguna parte del rediseño pero sí muchas gracias por la invitación doña Jenny porque eso me permite en ese proceso nada más me interesa esas dos referencias para cerrar y que nos vamos a ir disculpen en el tiempo que hemos invertido vamos a ver el problema jurídico verdad es una tendencia que en el derecho cada vez más consolidada que tiene que ver con el principio de que en un mismo ordenamiento pueden existir varios ordenamientos de hecho el famoso derecho constitucionario que tiene varias acepciones es un fundamento de ese problema jurídico es decir en resumen hay unas normas en el estado costarricense que por ejemplo posibilitan como dije hace un momento que los indígenas se organizen en sus estructuras comunitarias tradicionales ¿qué significa eso? bueno que a la hora en que yo analizo la posibilidad de que de que de cómo se ordena en este caso la sociedad para para cumplir ciertos fines también sociales puedan utilizar las estructuras comunitarias ¿qué son las estructuras comunitarias? no sabemos el día que se instaure lo vamos a saber les advierto que había un proyecto de ley que duró 20 años en la legislativa y los últimos diputados lo erradicaron que traía esa propuesta entonces lo que quiero tal vez y me parece muy interesante la referencia que hace el compañero es que basado en el primer problema jurídico la misma OMC está revisando claro la OMC habría que entender y usted que por lo visto conoce esto la OMC es una entidad que en el mundo entero regula el tema digamos del comercio dentro de ellos hay unos protocolos y unos convenios que regulan el tema de cómo asegurarle al creador la posibilidad de que nadie se apropie de su obra y entonces bajo ese formato es que plantea otra vez digo déjenme usar ese término la mercantilización de toda expresión es lógico la OMC no puede concebir la posibilidad de regular algo que no esté dentro del mundo del mercado entendámoslo así aquí estamos hablando y eso surge de la ideología digamos ambientalista que surge del río 92 de que hay otra forma de entender las relaciones si ustedes quieren económicas entre las personas porque en el mundo entero hay relaciones que no son sólo digamos llamémoslo así capitalistas ¿verdad? el trueque hay un montón incluso hay convenios que regulan todo esto entonces lo que yo tal vez quiero enfatizar es lo siguiente yo dije sea como sea hay una discusión sobre el tema del conocimiento tradicional digamos desde el punto de vista del derecho digamos de propiedad intelectual entonces ese tema hay que tenerlo muy claro de qué es conocimiento tradicional y qué es ya dije hay una base qué es pero finalmente qué es depende de cómo el reparto administrativo decide qué es conocimiento tradicional pero que hay otras formas que se plantean aquí como los derechos conexos una alternativa de proteger esos derechos y ya lo dijimos hay una gama de posibilidades que la normativa establece el punto esencial que yo quisiera que no no fuéramos sin por lo menos yo enfatizarlo es que en la relación de las voluntades entre la estructura universitaria institucional universitaria con respecto a las personas indígenas comunitarias o la comunidad indígena tiene que haber formatos muy bien definidos ¿verdad? esos formatos son entonces previos la consulta indígena ¿verdad? hay instrumentos institucionales o instrumentos institucionales de derechos humanos que tutelan eso al grado que yo mantengo que si el fin público repito sigo insistiendo el fin público de cualquier relación de identidad pública con pueblos indígenas el único fin es la reminidión de la cultura claro ¿por qué? porque ustedes saben por qué existen territorios indígenas porque el legislador desde el año 1939 en el artículo 8 de la ley de baldío tuteló el derecho de los indígenas a las tierras porque teóricamente hay una conciencia de la persona legisladora de reconocer derechos de los indígenas entonces el estado costarricense mantiene una arraigada convicción de que esas comunidades se distinguen por el tema cultural ese es digamos el espíritu de la norma entonces ese espíritu de la norma después fue reproducido en el mundo entero a través de convenios el primero fue el convenio 107 aunque hubo un convenio anterior de la OIT de los primeros años del siglo XX se emitió el 107 y luego el 169 luego vino la creación de pueblos indígenas así como hay una estructura en el mundo que regula el tema de la propiedad intelectual de los negocios hay una estructura en el mundo también muy sólida lo que pasa es que no tiene tanto dinero que reivindique este tipo de cosas eso es así digamos déjeme resolverlo de esa manera esa es la convicción y entonces yo sí creo que entidades públicas como las universidades deben de basados en ese fin público vital instrumentalizar y si ustedes quieren hasta plantearle al mundo entero que hay una posibilidad de instrumentalizar este tipo de derechos en conclusión que en Costa Rica se puede desarrollar de manera plena el periodismo jurídico bajo esa perspectiva digo a mí me y con esto voy a cerrar yo dije a mí me da a veces mucho miedo de que yo diga cosas que la gente diga pero que esta es ocurrencia yo lo que he intentado es decir hay un fundamento para decir eso y lo otro que me parece muy interesante dijo Noemi no no yo estoy más claro que nadie de que cuando yo hablo yo no hablo digamos yo sé que tal vez lo decía como un contexto yo mi tarea es la de ser representante de indígenas en estrados administrativos y judiciales yo no soy la voz de los indígenas soy el que de algún modo este instrumentalizo lo que dice la normativa y lo trato de expresar para verdad ese es mi trabajo yo soy finalmente un abogado verdad el abogado el origen tiene que ir con los sofistas verdad que la gente entonces eso es lo que soy yo soy un medio de de explicación de ese sistema terrible vea ese sistema es tan terrible que con tal de lograr que farmacéuticas puedan tener patentes de 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 todo este tipo de cosas la OMC y cualquier organización general hace lo que sea porque los grandes intereses económicos son las que privan fundamentalmente no digo que en todos los casos digo que los intereses económicos hacen que yo pueda interpretar el derecho de cierta manera verdad eso es lo que se llama el status quo dicho eso mi idea era venir y más plantearles algunas este ideas yo siempre parto de que yo hago una propuesta por supuesto que la propuesta la planteo como cualquier religioso defiende su fe verdad porque es mi convicción lo que pasa es que yo trato de decir bueno este es mi fundamento les agradezco mucho las intervenciones desde el punto de vista todas absolutamente todas fueron muy ricas porque me dan a mi perspectiva que el estudio no lo dice es muy importante que un estudio diga muchas cosas diga inclusive hasta lo contrario de lo que uno plantea aunque sea a pie de página pero en ese sentido creo que fue muy rico para lograr ese principio de contrastabilidad que es vital cuando intentamos hacer algo con un espíritu científico muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a don Rubén por la presentación yo quisiera comentarles además del del triángulo que hicimos sobre el proyecto comentarles que hemos estado trabajando también en ese posible instrumento con el que tengan las universidades para trabajar y para tener los productos que estamos con un gallego tenemos un pequeño presente para el Rubén y para el crecimiento muchas gracias a todos que participan un pequeño desnudo un pequeño